Repaso mis pasos de nuevo, recuerdo de hazañas De logro siempre que contigo mi propio estilo Porque a pesar de celo y las cadenas Convierten en cuenta cuantos siento que valió la pena Y aún miro a mi país y retrato A todo el rato de esta infama envidió nuestros anonimatos Soy el mister poderoso luchador valiente El hombre que estuvo allí ante la gente Camino clandestino, nadie ni nadie me inspira Veo mi tierra prometida más allá del aire de la tragedia Más allá de las sombras de odio y de furia que nos asedian Y aún quisiera vivir mil, solo conozco esta vía De rap y de palabras trenes tan piras De rimas invisibles como el sol de izquierda De calles que amanece sin control, es cierto El arte de amor te lo mató Pandora Y ahora el club de los olvidados abre las 24 horas Y la absurda que se pasa en un segundo Yo incluso creía estar cambiando el mundo Pero que hay más profundo que el amor si escribe Y aún más hermoso dar gracias a quien lo hizo posible Hoy lo hago por mis héroes que saben que nunca es tarde Lo hago por ti, por los míos y para mi madre Mr. Warman Marman Marman Más Marman Gracias.